¿Cómo les va? Sigo presentando a mis amigos los artesanos de la costa. Ahora les voy a presentar a Sandra y a Lucio. Y ellos les van a contar cuál es su técnica. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sandra. Y hago artesanías en Caracol, toda autóctona de acá en la plaza, de Mar de Ajo. Tejido de alambre de cobre, con mostacillas, perlitas facetadas, aguadornitos, con detalles de porcigana fría. Y bueno, después aparte tengo, mi puesto funciona con macramé, todo macramé. Con ceras, tobilleras, aros. ¿Estos qué son? Estos son tobilleras. Ah, bien. Y los aros todavía están por acá. Hay aritos, qué lindos que son. Y hay cosas que todavía no las sacaste. Sí, estoy armando, sí. Bueno. Todo macramé. Y nos pueden encontrar, mi marido es Lucio, nos pueden encontrar el Melongin 45, artesanía Sanlú. Bien. ¿Esta artesanía que está al lado tuyo, la hiciste vos también o vino hecha? Ya vino hecha. No, 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 ni mierda es como si. No, 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 no. Moonchalé, me hacha.